Arroz a la poblana Necesitamos una taza de arroz Te cae Sí, que dice que para andarse relajado Porque aquí lo ponen de mal humor Un cuarto de cebolla finamente picada ¿Qué va a pensar la gente que nos ve en casa? Por Dios Un diente de ajo picado Una lata chica de granos de elote Dos tazas de caldo de pollo Una ramita de pasote Media taza de leche evaporada Dos chiles poblanos limpios y asados Y tan tan Y tan tacatán Muy bien, atención con las instrucciones Nada de que se me bate, que se me rompe el grano Que me quedan duros No, ahí le dan los tips señora Mucha, mucha atención Primero Vamos a poner el arroz A remojar Pero no lo vamos a poner a remojar Así nada más con agüita Y se acabó El agua tiene que estar caliente Entonces lo ponemos con agua caliente No tiene que estar hirviendo Con que esté caliente Lo cubre Si no, nada No, que lo cubra Ahí lo dejamos reposar ¿Cuánto tiempo con el agua? Veinte minutos más o menos Una vez transcurridos esos veinte minutos Con esa agua caliente Lo vamos a drenar en un colador Y nos vamos a ir derechito al chorro de agua Y ahí lo vamos a estar enjuagando 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 Hasta que usted note Que el chorro que pasa por el colador Sea cristalino Una vez drenado Y cristalino Ese líquido Lo voy a llevar A una toallita O un trapito de cocina Lo voy a extender Y lo voy a dejar orear Agarra uno y muérdelo Órale la vida del arroz ¿Eh? Qué complicado Primero relajado En agua caliente Y luego lo echamos Sí, no, bueno Ya está suavecito Lo puedes romper con los dientes Bueno Ahí lo dejamos orear Es que se le vaya un poquito la humedad Y ahora sí nos vamos A la sartén Importante la sartén No agarro la que sea No, nos tenemos que fijar en una ¿Sí o no? Sí Sí En una, en una importante Esta por ejemplo No la agarraría ¿Por qué? Porque el fondo de esta cacerola Es muy reducido Y las paredes son muy altas Entonces esta por ejemplo no La pared no me importaría tanto Lo que me importa más, más, más En este punto Es que el fondo de mi cacerola Sea amplio Entonces mejor tomo este Ok Paredes medias Amplio Y que tenga tapa Importante Bueno Vamos a poner entonces Un poquito de aceite Y empezamos acitronando cebolla Que está finamente picada En este caso Porque no me gusta sentir tan grande La cebolla en el arroz Déjame suelto Bueno, déjame por otro ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? Me está distrayendo del señor Israel Se pone a chacotear Estamos trabajando Y se pone a chacotear No le hagas caso Porque luego se pone impertinente ¿Eh? Y de la impertenencia pasa A la agresividad ¿Alguna vez se puso impertinente contigo? No, yo no El otro día estaba llorando Por favor, confiésalo El otro día estaba llorando No llegó ¿De él o tú? ¿De él? ¿Quién sabe qué tanto decía? Porque no lo entendí Muy bien Empezamos a acitronar cebolla Finamente picada Que se vea suave y transparente Una vez que está suave y transparente Agregamos el ajito Que también está finamente picado Aquí hay otro punto, señora Si usted es de las personas Que no quiere que le sepa el arroz Tanto a ajo Porque si lo agregamos así En picadito Lo vamos a sentir mucho Lo que puede hacer Es agregar el ajo en diente Y después ya nada más rescatarlo Completo Ah, para que le quede sabor Le va a dar saborcito Le va a dar aroma Pero no va a ser tan fuerte Ajá Empezamos a acitronar Entonces, digo, a saltear con A mí me gusta fuerte Sobre todo si mi mujer también come ajo A mí también me gusta Bueno Si todos comemos ajo No hay ningún problema Claro Ahora agregamos los granitos de elote Que son de lata Previamente drenados Pero bien, bien drenados No quiero nada de líquido ¿Vas a carotas? ¿Vas a carotas? ¿Vas a carotas participó En la tigresa de Oriente mañana? ¿Ah, sí? Tiene una participación especial No me lo pierdo mañana En la tigresa de Oriente mañana Ah, sí, carotas está Cerruchando duro aquí Muy bien Una vez que entonces ya Acitroné mi cebolla Ya está listo mi ajo Y ya agregué los granitos Voy a poder agregar Ahora sí mi arroz Que tengo aquí Oreándose Qué vida del arroz, ¿verdad? Qué bien se la pasa Ese arroz Agregamos el arroz Y lo vamos a saltear Con la misma grasa Que tenemos aquí Si notamos que le falta Un poquito Una o dos cucharadas máximo De aceite Pero no más, ¿eh? ¿Cómo se tiene que ver el arroz? Aquí va a empezar a tomar Un color Como transparentito Más o menos Digo, no es que agarres el arroz Y puedas ver a través de él ¿Estás de acuerdo? Ok, estoy de acuerdo Estás de acuerdo ¿Sabes qué me gusta? Que siempre estás de acuerdo Yo siempre te apoyo Siempre me esquecía todo Lo que tú necesitas Yo aquí estoy Muy bien Empezamos a saltear el arrocito ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Qué pasó? Venga Somos amigos Muy bien Ya está salteado el arroz Ahora vamos a agregarlo Ya vas a llorar Es un momento El líquido aquí también es bien importante El líquido se tiene que agregar caliente ¿Por qué? Ok, ya pasó ¿Ya pasó? Toma, Aire, dime ¿Por qué agregaríamos el líquido caliente? ¿Por qué lo agregamos caliente? Ajá Eh, para ganar tiempo Para no bajarle la temperatura Al arroz que ya tiene aquí Generalmente cometemos ese error Siempre agregamos el líquido Cortas la cocción Sí, bueno La bajamos un poco No es que se corte por completo Pero entonces Retrasamos el tiempo Entonces lo que vamos a hacer Aquí en el líquido Que en este caso es Caldo de pollo Es agregarlo caliente Ahora, aquí hay una regla Se llaman radios, señora Muy importante Por cada taza de arroz Voy a agregar dos tazas de líquido Ya sea agua o ya sea caldo Muy bien Aquí lo vamos a dejar A que rompa el hervor Cuando empiece a hacer burbujitas En ese momento Bajo la temperatura Y tapo Y ahí lo empiezo a dejar Hasta que tome una textura Como esta Que queda es pesa así No, no está bien Lo que pasa es que tú me lo has estado dando Vueltas y vueltas Y ya me lo estás batiendo Pero lo único que quiero aquí Todavía no está bien Es que reduzca el líquido Para que entonces yo pueda agregar El poblano El poblano lo tengo de este lado Vamos a poner leche evaporada Uno o dos chiles Poblanos asados No, ese no El queso no Sal y pimienta No, tampoco Ese lo vamos a agregar al final O podríamos agregarlo aquí Si tú quieres Dos hojitas por ejemplo Yo lo estoy pegando Ideas de primera Sí, porque ¿sabes qué podríamos hacer aquí? Darle más color Le damos color y epazote Ajá ¿Ves? Esto lo licuamos Miren qué belleza muchachos El arroz nunca se debe estar No me trates así Yolo, por favor Ay, yendo es muy sensible No, qué chiste ni qué nada Agregamos entonces el chile poblano ¿Qué chiste me deja contar? Ponemos sal y pimienta Y ya nada más dejamos que se reduzca Bien, bien todo el líquido Y al final para que se esponje bien ese arroz No lo deje así en la cacerola Al final deja que enfríe un poquito Y con un tenedor esponjamos Ay, chefcito No sabes la vida que te espera aquí afuera Con esa mamá Disculpala, chefcito Cállate, cállate ¿Qué estás diciendo? Quiero probarlo entonces Pruébalo, por favor Entonces no hubo chiste muchachos El carotas anda en un bache De... Creativo Creativo El carotas anda en un bache creativo Tiene falta de inspiración Pues ¿Qué le vamos a hacer? ¡Gracias!